Nosotros somos de Sabana de la Mar y vamos a votar por Danilo Medina, por los candidatos de la alianza, vota 11. Aquí en el Valle estamos con el General Chorrilla Osuna, el Presidente Danilo Medina y los candidatos de la alianza. Aquí se vota 11. Para que nuestro distrito de Guayabodurce tenga los cambios que necesita, es necesario votar por el Dr. Cructineo en la casilla 11. Mi primer voto es seguro, por los candidatos de la alianza. En el Partido Cívico Renovador, votaré la casilla número 11. Oh, como primera votante tengo la responsabilidad de elegir lo mejor, el Partido Cívico Renovador y los candidatos de la alianza. Yo, como mujer renovadora, tengo la mejor opción y es votar por los candidatos de la alianza y el Partido Cívico Renovador. Vota 11. Nosotros somos el Partido Cívico Renovador. Vota 11. Vota 11. Vota 11. Vota 11. Vota 11. Vota 11. ¡Suscríbete al canal!